Yo tengo el deseo, yo quiero hacer un maridaje, yo quiero unir A con B, un vino con algo bueno, pero no sé. Entonces, como yo quiero, pero no sé, pregunto a quién, a quién sabe. Olga Fernández, de Offline Talks. Buenos días, bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás, Olga? Buenos días, súper bien, y más ahora que estoy con ustedes. Buenos días, Olga. Marientes. Olga, y como decías, rey, maridar, además de eso que él mencionó ahora mismo, lo que decía ahorita de maridar los merenguitos. Un buen vino, un buen vino y con qué merengue. ¿Cuáles son los puntos básicos para el maridaje? Los puntos básicos para el maridaje es lo primero que tenemos que hacer, reconocer dónde están o dónde despiertan nuestras papilas, o sea, en cuanto al gusto. Lo dulce, lo salado, lo agrio y lo amargo. Normalmente, no hay un mundo perfecto en el maridaje, o sea, es algo de prueba y error. Normalmente, lo dulce lo sentimos en la puntita de la lengua, los zarados lo sentimos en los laterales, las cidades principalmente en los laterales más bajitos de la lengua, y lo amargo es atrás, detrás de la lengua, ya en el punto final de esta parte. Olga, así sabe. ¿Qué sucede? Para mí, en la lengua entraba todo. Exacto. No, no, no. Incluso podemos hacer ejercicio. Olga, pero eso es como complicado. Ajá, vamos. No, no, no. Podemos hacer ejercicio para identificar este tipo de cosas que no solamente nos van a servir con el vino, sino también nos van a servir con todo lo que es alimento y bebida. Entonces, nosotros podemos probar un zumo de limón y ver cuál es la reacción que provoca en mi boca. Normalmente, lo que vamos a sentir es que quizás cuando tomamos zumo de limón, la boca, luego de que lo tragamos, va a empezar a salivar. Entonces, ahí vamos a entender el nivel de acidez que pueden tener las cosas. Los alimentos y las bebidas que nos ponen a salivar es porque tienen una alta acidez. Y eso lo medimos contando. Igual como se hace con el café, por ejemplo. En una carta de café se hace este ejercicio. Lo mismo con el azúcar. Tomamos azúcar o miel y vemos dónde sentimos realmente ese escosor en la lengua. Los escosores van a depender del tipo de elemento que estemos consumiendo. En tanto, el azúcar, el escosor al final se queda en la punta de la lengua. En cuanto a lo amargo, pues se queda del centro hacia atrás de la lengua. La sensación de que nos están caminando como unas hormiguitas. Básicamente, de eso es que se trata. O así es que lo percibimos. Entonces, lo mismo pasa con los vinos. Y eso es lo que empezamos a prestar atención al momento de seleccionar un vino con la comida. Si, por ejemplo, a nosotros nos gusta mucho un vino específico y queremos ver el maridaje que a nosotros nos gusta. Porque no necesariamente todos los maridajes nos van a gustar. Ni son perfectos. Ni todos son para todos, ¿verdad? Sino que cada quien va a depender mucho del gusto. Pues es un ejercicio muy básico. Es probar el vino que nos gusta con chocolate, con pastitas fritas. Porque aquí tenemos lo que es salado y graso al mismo tiempo. Y ir intentando, ir probando con comida un poquito picante. Entonces, ir viendo cómo se comporta este vino con estos alimentos que son sumamente básicos y son sumamente del día a día. Entonces, ya comprendiendo si el vino está en armonía, si el vino resalta o el vino cae por debajo de este alimento básico. Pues entonces, ahí vamos a entender cuál es el que iría o con qué plato, o qué plato podríamos preparar con este vino. Los vinos no deben de estar ni por encima de la comida ni por debajo de la comida. Tienen que estar a la par. A la par. Porque, exacto, porque la verdad es que no hay un maridaje perfecto. No es que no vamos a inventar el agua tibia. Sino lo que queremos intentar es que ambos, comida y bebida, coexistan entre sí. O sea, armonicen entre sí. Oiga, y si eso es tan personal, donde tú tengas las pupilas, el gusto, si eso es tan personal, en un plato de comida, una pasta, por ejemplo, el perfecto maridaje para mí puede ser un vino que no sea el perfecto para Rey o para Sobeida, si ellos lo sienten diferente. En cuanto al gusto, sí, totalmente. Puede ser que un maridaje a mí me, o sea, yo lo sienta totalmente espectacular y sencillamente tú percibas que sí, es bueno, pero la verdad no me causa esa sensación o esa emoción, más bien. Pero el paladar sí se va acostumbrando, sí se va educando. Entonces, a medida que vamos educando el paladar, pues vamos comprendiendo más la relación que van teniendo los alimentos. Por ejemplo, lo que llamamos vinos muy, muy tánicos, vinos muy potentes, por ejemplo, vinos con mucha barrica, como los españoles, o vinos potentes como los Cabernet, que naturalmente la uva es potente, estos vinos buscan grasa, porque los taninos que resecan la boca, quieren buscar algo, necesitan buscar algo que resecar. Entonces, la grasa va perfectamente bien con estos vinos tánicos, como el Malveque, que es una uva argentina. Tú te tomas un vinito y te dices, esto como queda como una carnita. Exacto, por eso es que las carnitas y los barbecues, por ejemplo, las personas tienden a buscar vinos tintos. Y mientras más potente es el vino, pues más gustosa es la relación de la comida y la carne. Y por ejemplo, la acidez, los vinos con alta acidez, que normalmente pueden ser los vinos espumosos, o algunos blancos, y algunos tintos, que son más nobles en cuanto a taninos, van también muy bien con alimentos más ácidos, o también con alimentos más salinos, por ejemplo, con pescados, con las ensaladas, van súper bien. Pero no necesariamente tienen que ser carnes blancas ni platos blancos. También podrían ir bastante bien con un tinto, por ejemplo, un Pin-Up Noir, que es una uva tinta ligera, pero tiene una alta concentración de acidez, podría ir bien con estos platos. ¿Y el factor clima que estemos experimentando? En cuanto al clima, eso es importante. Normalmente, tomar vino es recomendable hacerlo en un lugar donde nos sintamos frescos, o sea, no en climas tan, tan, tan calurosos, o por lo menos donde la oxigenación, o sea, el viento, pues sea favorable para nosotros. Porque la verdad es que la concentración alcohólica que tienen los vinos, es lo que sube básicamente nuestra temperatura corporal. Y eso ya puede ser muy desagradable para el comensal, porque ella afecta muchísimo en cuanto a la experiencia y la sensación que vamos a tener con la comida y con el vino. Eso puede arruinar todo, puede ser un manejo perfecto, pero si no nos quedamos bien, no vamos. Es importante porque uno normalmente le dice, no, temperatura ambiente, yo me quedo como ambiente. Sí, en este calorazo. En España, en Chile, Argentina, que aquí. No, 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 en cuanto a los vinos y la temperatura de los vinos, es bien importante que permanezcan, y más si es para catas o maridajes, entre 16 a 14 grados aproximadamente. Cuando sea el caso de los blancos, le podemos bajar un poquito más la temperatura y llevarlo a 12 grados. Y en el caso de los espumosos, pues aún más la temperatura y llegar a 10 o depende del tipo de espumoso, 9 grados. O incluso algunos espumosos que ya son de mayor calidad, como un champán, podrían tomarse un poquito más altos, como 11, 12 grados. Depende mucho del tipo de producto. La gente que quiera seguir profundizando, conectar contigo, participar de las diferentes actividades que tú realizas, ¿cómo te encuentras? Sí, pueden encontrarme en las redes sociales, en Instagram y en Facebook. Estamos como O de Olga, siempre lo especifico, Wine de Vino, W-I-N-E, es Talks de Conversaciones, y como Olga Fernández también. O sea, tengo los dos nombres juntos para que me cuenten bien. Entonces, O Wine Talks, Olga Fernández. Olga, que tengas... Organiza un maridaje contigo, así como Olga. Pero claro, eso lo vamos a hacer. Claro, claro, claro. Tengo la condenada sola. Olga, que tengas un excelente día. Un abrazo. Un abrazo, Olga. Un abrazo. Salud.